Cumbia Cumbia Almate ya Nivel Y ahora El que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se de pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias El que se fue No fue que muy tragadito Que se buscándome el auto y sabe que yo errores no repito Y a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que dejé de estar girando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Corranca ya no eres bienvenido Vi lo que tu novia me tiró Eso no da ni radio, yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llenando las cuentas, los dos, el parking y el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora quiere volver, se te nota Espérame, ay, que soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te veo grande la bechota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito Y dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que dejé de estar girando que al menos yo te tenía bonito Tú te fuese y yo me puse triste Más buena, más buena, más leve Volver contigo, never Para la mala suerte Porque ahora la bendición me llueve Yo no quiero sorprender, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monofonía Yo no quiero sorprender, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si la sufriera que me buscas toda la vida Que fue, no, pues que muy tragadito ¿Qué haces buscándome al lado? Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mamá Que al menos yo te tenía bonito Mi amor Mi amor Es que usted se alejó mucho Y yo de lejos No veo bebé TQM O TQG ¡Álmate ya!